www.acordeonimperial.com Así que sin más por el momento, comenzamos Sale pues, acordeón de sol, tono de sol, es el tono original La canción está grabada originalmente en un acordeón de mi en el tono de sol Pero si tú tienes un acordeón de fa, con estas mismas pisadas tú vas a estar en el tono de fa Si tienes un acordeón de mi vas a estar en el tono de mi Si tienes un acordeón de la vas a estar en el tono de la Si tienes un acordeón cinco letras vas a estar en el tono de si bemol Si tienes un acordeón lluvia tú vas a estar en el tono de do sostenido Y si tienes un acordeón de do vas a estar en el tono de do Así que vamos a comenzar con el tutorial Sextas 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 Debe de sonar algo así Vamos a verlo otra vez Más despacio Debe de sonar algo así Sextas Vamos a ver algunos adornos Que tiene la canción Vamos a ir acompañando con los acordes Dice Aún recuerdo aquella noche Tú temblabas Te hablaste Te hice mía Nuestros sueños se cumplían Vamos a ocupar Sol Re Así vamos a ir acompañando la canción Cuando dice No Vamos a hacer esto para adentro Para afuera Dentro Cuando dice No Ok Dentro Fuera Dentro Vamos con la música de en medio Pues sé muy bien que volverá Ok, es Otra vez Otra vez Otra vez Ok Nos quedamos en De ahí vuelve la música del principio Que es esta Ok Ok Rotor Ok Vale Porque Vamos a Mhm Y nuevamente el mismo adorno Ya lo habíamos visto Para el final es la misma música Pues sé muy bien que volverá Y se va disminuyendo Pero si quieren sacarle un final parecido al de Al del 20 aniversario que grabaron junto con Celso Piña Pueden hacer esto Van a hacer simplemente después de terminar Una escala Y acorde de Sol